Hace una semana recibí esta Nintendo Gamecube en una caja sorpresa que me regaló el amigo Mitsuo Y pues esta Nintendo Gamecube yo la veo en un estado aceptable amigos También es una consola del año 2000, obviamente no va a estar a tope Pero eso si amigos, hay que darle un poco de mantenimiento para que vuelva a su nueva gloria Miren, esta Nintendo Gamecube viene con el Gameboy Player O sea, le puedes poner caratuchos de Gameboy y puedes jugar a cualquier juego de Gameboy De hecho es una consola muy buena, nunca he tenido una de estas pero se ve que promete amigos La cosa es que nunca he abierto nada parecido amigos a una consola de videojuegos Creo que una vez abrí una Nintendo NES de las antiguas pero hasta ahí no más Así que espero no malograrla al momento de abrirlo Bueno, yo veo que todo está bien aquí, solamente está para limpiar Porque miren adentro hay polvo que te mueres Bueno, además algunos de esos botones como que ya no funcionan Como que se traban Como el de Open a veces no cierra bien No, está como que trancado Tengo que darle fuerte para que cierre Bueno, quien dijo miedo, vamos a abrirlo Pero antes amigos, antes de abrirlo vamos a ver si funciona Compré esta televisión solamente para estos juegos amigos Dicen que la Sony Trinton es muy buena para los juegos retro Es por eso que también lo compré Ok, vamos a ponerle los cables Y pues vamos a encenderlo Ok, vamos a prenderlo Como ven está funcionando Vaya amigos, es como volver al pasado Aunque nunca le he jugado Se siente la nostalgia Ok, se queda en este cuadrado Es completamente en japonés amigos Como ya saben el amigo Mitsuo era japonés Y pues nos trajo todo japonés No está nada en español Bueno, no entiendo nada Pero ya iremos pues probando Bueno, hay que meterle un juego Le vamos a poner este juego de soccer Me faltó ponerle el mando Ok, ahí lo lee amigos Lo lee o no lo lee Vamos, leelo Parece que si lo lee Como ven está todo en japonés Bueno, si lo lee amigos Bueno, Konami vaya Capitán Tsua Ah, es de los super campeones No puedo creerlo Vaya, ya No me quiere spoilear Sabemos que funciona Así que vale la pena hacerle su restauración Vamos a hacerla Bueno amigos Como vieron Está funcionando Así que ya vale toda la pena Restaurarlo Ojalá quede bonito Mira, acá tiene un rayonazo Bueno, ya Para esta reparación Me compré este juego De desarmadores De Nintendo Son puntas Que le dan a la Nintendo Gameboy Pues Y todas las consolas De Nintendo Por suerte Su desarmador Es compatible Con los demás Desarmadores Que tenía aquí Como vieron En el video anterior Se me rompió el desarmador Y pues Andaba buscando Solamente esto Porque miren Todas las puntas Que tengo ya aquí Y obviamente No me voy a comprar Otra caja de desarmadores Solamente por esta cosita ¿Ves? Le da todo Así que no hay problema Que suerte Bueno, para este trabajo Vamos a utilizar Esta punta de aquí Que es como que una estrellita Ok, le vamos a poner Esta extensión Y la punta Listo Vamos a empezar a abrirlo Bueno, como tiene El Gameboy Player Pues tenemos que quitarle Primero este Gameboy Player Está Atornillado A la Gamecube Bueno, vamos a tener que quitarlo Ahí está Miren amigos La Gameboy Player Según me dicen Que ahorita Están escasas En Perú Así que Que suerte Que haya venido Junto a la Gamecube Miren amigos Que bonito Mira Todo está inscrito En japonés Acá hay más tapas Bueno Aunque me falta esta tapa Ya la conseguiré por allí No creo que sea difícil Probablemente se puede conseguir En AliExpress También Bueno Esta parte está intacta Así que Solamente vamos a quitarle Los tornillos Ok Listo Salieron dos tornillos Tres Y el cuarto Ahí está Se me cayó Bueno Creo que se abre De esta forma Así nomás Tranquilito Hay rayos Se me olvidó Sacarle el disco Amigos Amigos Miren Está Re que te Empolvado Pero Si se ve Que está Todo bien Así que Solo sería Pues darle Mantenimiento Solo espero No estropearlo Ok Le sacamos Esta cosa ¿No? Mira Además está Toda amarillenta Creo que tenemos Que darle Algún tratamiento Para desamarillentar Esta cosa De plástico ¿Cómo empezamos? Comenzamos Con un cepillín Y mucho alcohol Isopropílico Así que Comencemos A limpiar Ahí vamos Limpiando Amigos Me gustaría Tener un soplador Ah Creo que sería Más fácil Ok Creo que Tenemos que Desatornillar Estas cosas De acá Queremos Dar una limpieza Profunda Pues amigos No Un tornillo Se metió Adentro ¿Dónde se habrá metido? Ay caramba Se me salió Esta cosa Que es Ok Este es un plastiquito Bueno Lo sacamos Wow Amigos Acá hay un nido De Pues de arañas Miren Creo que es Este la araña Pelusa Parece que es Hola carajo Es una araña De verdad Si es una araña Miren Está toda seca Es su cascarón De la araña Rayos Se ve una araña Adentro Amigos Guay Yo No le tengo miedo A las arañas Pero eso sí Si me agarran Desprevenido Obviamente Amigos Oh rayos Hay arañitas Dentro Miren No sé si se logrará ver Pero hay arañitas Dentro Espero que no hayan Mutado Ni nada de eso Bueno Hay que sacar Todo 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 Amigos Y limpiarlo Bien Esto me va a llevar Un buen par de horas Creo No sale No sale Parece que hay Otra cosa Que lo está Deteniendo El paso Pues se desarma Bastante bien Ahorita no tengo Ningún problema En desarmarlo De hecho Es muy fácil No creo que Se necesite Ser un experto Para hacer esto Con tal Que no saquemos Ningún cablecito De su lugar Creo que estamos bien Que falta Que tornillo Falta Ya he sacado Todos Pero que tornillo Falta Dios Pero mira Que tornillos Tan extraños Espero No se me pierda Ni uno Wow O no Vamos He sacado Todos los tornillos Existentes Que Cuál más Falta Ok Ya salió Uy Hay ahí Bueno amigos En esta parte El audio No se pudo grabar Así que les explicaré Que estoy haciendo Lo primero que haré Es quitar esta placa De las entradas De mando Y destornillar Este disipador Ya que estaba conectado Con la parte De abajo Tuve muchas dificultades Porque no quería salir Y era porque Estaba conectado Con la parte De abajo O sea Estaban conectados Por esta ranura Que ven allí Como ustedes saben Es la primera vez Que desarmo Una Nintendo Gamecube Y no tengo conocimiento De como desamblarlo Pero aún así Amigos Con mucho cuidado Y paciencia Pudimos acceder A la parte inferior Como pueden ver Debajo de esta placa Está acumulado La mayor cantidad De polvo Así que tenemos Que desatornillar esto Listo Y con esta plequita Creo que ya hemos Desarmado todo lo importante Pero miren Cuanta cantidad De polvo amigos Es algo impresionante Rápidamente Vamos a darle Su limpieza Con un cepillito Aquí algunos Podrían decir Pero al fresco ¿Por qué no lo metes A agua con detergente? ¿No crees que sería Más fácil? Si pero es que Detrás de esta base De plástico Hay un sticker De Nintendo Y pues si lo meto Al agua Se va a estropear Y eso no quiero Ya terminamos Con la limpieza Si todo está limpio Creo que ya quedó No hay ningún rastro De polvo Finito Bueno ahora Pasemos con Esta cosita Antes de ensambrar La parte de abajo Vamos a limpiarla bien Ok miren Cuanto polvo amigos Es una capa Mediana de polvo Tampoco está Muy sucia Esta parte Esto creo que sirve Más para la placa Como tiene pelitos Bien suaves Esto no arranca Ni nada Este tiene pelos Más duros Así que es mejor Para limpiar Estas partes Pero para la placa Este es el indicado Así nomás Sale todo el polvito No hay rastro de polvo Aquí un poquito De alcohol Creo que no Haría nada mal Un poco de alcohol Para la plaquita Suavecito nomás Estas partes De la conexión Siempre es bueno Limpiar Porque a veces Se queda un poco De polvo aquí Así que hay que Limpiarlo bien Unas pequeñas pasadas Solamente Donde iba todo ahora Bueno creo que Esto va aquí ¿No? Así Caramba Es como iba Ok esto va aquí Ok uno debería ir acá Ok este va acá Y este acá Esta parte Pues irá Acá Así Y esta otra Me acuerdo que iba acá Y esta otra Así No al revés Ah creo que así va No iba así Así Rayos como iba esto Vamos a colocar esta cosa acá Y tenemos que Atornillarla Listo Creo que esta parte Ya está Ok creo que esta parte Ya está bien Bueno ahora vamos a limpiar Esta placa de metal La verdad es que no está tan sucia Creo que esto va así Bueno ahora tenemos que ponerle Esta plaquita Pero antes hay que limpiar Vaya es muy satisfactorio Limpiar las rejillas Cada una puede albergar Bastante polvo Mira Es muy satisfactorio Es muy satisfactorio Ahora hay que ponerlo aquí Arriba Cuidadosamente Ay carajo Si salió No 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 Esto creo que la pasta Termo No sé que cosa Diablos 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 A ver aquí no ha pasado nada amigos No ha pasado nada Listo creo que ya Bueno ya Está bien No ha pasado nada No ha pasado nada Dios mío Bueno creo que antes Antes de poner esto Iban unos tornillos aquí Alguien se recuerda Por donde iban estos tornillos Uno Dos Aquí también Creo que en estos cuatro lugares No No me acuerdo Va esto Con mucho cuidado amigos Espero que no se haya maltratado La pasta Térmica Así sería un problema amigos Podría explotar la Gamecube Creo que estas cosas Tienen que ir Enganchadas Ahí está Y ahora vamos a ponerle Los tornillos A esto Dios mío Se ha movido demasiado Miren amigos No está igual Solo espero Que no se haya movido tanto La pasta térmica No quiero terminar malogrando Este hermoso regalo Que me dio el amigo Mitsu Bueno creo que ya terminamos Con esto por el momento Y ahora con esta cosa amigos Por más que lo he limpiado Pues Sí amarillo Así que vamos a tener que quitarlo Y darle un tratamiento De blancura Es que Está muy amarillento amigos Bueno ahí está amigos Como ven Está amarillo El color Que debería ser Pues es este de aquí Como que un grisáceo Este está amarillo También está amarillo Esta ranura de aquí Así que hay que sacársela Se saca muy fácil Solamente así Y así Y ya salió Ahora que me doy cuenta También está sucio aquí Así que hay que darle una limpiadita Ok Esto Esto Y creo que Este botón de aquí Vamos a sacarlos Ok Listo Ya lo sacamos Y vamos a llevarlo Para darle una blanqueadita Vi este truquito Por internet El truquito Del peróxido Que no es otro más Que el despintador De pelo Este hack de la vida Dice que tenemos Que untar Todo el peróxido En las partes Amarillentas Del plástico blanco Después lo dejamos A solo un rato Y pues Ya estaría blanco Cuando volvamos Dos mil años Más tarde Y miren como quedó Amigos Lo blanqueó Pero a full Parece nuevo Vaya Ahora Pues lo pegaremos Pero antes Hay que limpiarlo un poco No puede quedar sucio Amigos Ya quedó Ok Esto aquí Hay que pegárselo De una vez Con extremo cuidado Estas cosas son muy delicadas Mis dedos son muy gordos Por favor Entra 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 Ahí está Ahí va Ok Vamos a poner la compuerta Ha entrado muy fácil Se va armando Como un rompecabezas Me gusta Es muy fácil Bueno aquí estoy viendo Algo de polvo En las entradas Esta cosilla Donde iba Que seque Que seque Que seque Que seque Y ahora vamos Con esta cosa Creo que es la Lectora de video Eh Bueno Si tiene bastante polvo Hay muchas telarañitas Pelitos No se que mas Asi que vamos Vamos a tratar De darle Una buena limpieza Pero no quiero Desarmarlo demasiado Esto Porque Adentro Parece que no hay Mucho polvo Vamos a tratar De sacarlo Y limpiarlo bien A ver Vamos a ver Que hay dentro A ustedes no les gusta Desarmar cosas A mi me encanta Solo que a veces No se como Volverlas a armar Como ya les dije Yo no soy restaurador Ni reparador Amigos Ya saben que este es mi hobby Yo no soy técnico La verdad es que he visto Solamente un video De reparación De Gamecube Y con eso me estoy guiando Esperemos hacer un buen trabajo Al menos de mantenimiento Amigos Porque ya saben que el polvo Puede dañar también A la maquina Asi que es importante Darle un mantenimiento A sus consolas De vez en cuando Limpiamos 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 Listo Este de aquí Este de aquí Es la lectora De discos Este pequeño Pequeño lentecito Esto siempre tiene que estar limpio Si no va a leer mal El disco Es muy muy delicado Amigos Y como Las ventas De las consolas Retos se han disparado Pues llevar a cambiar Estos repuestos Pues cuesta Amigos Como comprar Casi una consola Pues nueva Asi que hay que tener Mucho cuidado Al momento De limpiarlo Miren Para sacar esto Tendría que sacar Esto de acá Esto de acá Esto también No lo voy a ver Un buen negocio Sacarlo Viéndolo Por dentro Veo que tiene Mínimo polvo Prácticamente no tiene Está casi limpio Así que Lo dejaremos Tal cual amigos Vamos a pasarlo Con un poco De alcohol isopropílico Y creo que ya está Amigos Esto si está Muy 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 sucio Parece que Todo Todo el polvo Lo ha absorbido Esta placa de metal Por esta razón Le ponen estas cosas No También las protegen Del polvo Ok Vamos a secarlo Esto iba así O iba así Ok Vamos a ponerle De nuevo Sus tornillitos ¿Qué pasó? Falta uno Ok Esto ¿Cómo iba? Esperen un ratico Me estoy olvidando De ciertas cosas Que debería acordarme Como que iban aquí Algunos Tornillos ¿No? Si no me acuerdo No los pongo Estos iban aquí ¿No? No pero iban Creo que iban Con esta cosa acá Algo así Ok Vamos a hacerlo Con todo el cuidado Del mundo ¿Iban así o van al revés? Creo que iban al revés Ok Listo Creo que va así ¿No? Fácil me puedo hacer Equivocando también A ver Listo Creo que Creo que va así Ok Pero antes Hay otro tornillo Diferente Que pueda ir En algún otro lugar Todos los tornillos Son iguales Así que creo Que ya son los Que van alrededor Espero No me esté olvidando De atornillar Nada más Bueno a ver ¿Quién dijo miedo? Ok Creo que me estoy equivocando Espérenme Espérenme Ay Creo que esto iba Por encima de esto ¿No? Y ahora Vamos a poner esto Ahí está Ahora si da Y ahora pues Ponemos esto ¿No? Ya estaría Casi completo Y ahora Ponemos Este ventiladorcito Acá No Así no Ay No me había dado cuenta Que todas estas aspas Estaban Sucias Bueno No importa Las estoy limpiando Ahora Aquí va Y ahora Atornillar Y esto Como rayos Ay Caramba Creo que esto Se ponía Antes de Lo tendré Que sacar Lo podría Dejar Fácilmente Pero Amigos No Me va a dar Me voy a poner Ansioso Si no ¿Por qué? ¿Por qué esto es tan duro? Amigos Amigos Duele Atornillar Esto Esto va acá atrás Esto Aquí Bueno Ahora solamente Falta Poner Pues la Tapita Pero también Esto falta Un mantenimiento Así que Vamos a Desarmarla Al toque Nomás Vamos a Bueno Restaurarlo Oye Voy a Tomarle Mejor Una Fotaxo No Voy a hacer Que me olvide Y ahí Si la Canela Amigos Esto Me encantaría Meterlo Al agua Mira la rejilla Llena de polvo ¿Qué será? Lo metemos Al agua ¿No? Y lo lavamos Para no hacer Tanto lío Bueno Acá hay un sticker No 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 quiero hacerlo Manualmente Es más complicado Pero acá hay un sticker Y está bonito Amigos Así que Diablos Lo haremos La antigüita Nomás Cuando lo bañaremos En alcohol Isopropílico ¡Vamos! 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 Ahí está, vamos a poner la rejillita, los botones, creo que este iba aquí, creo que es este de Power, este creo que iba aquí, va algo así, listo, ya está con sus cuatro botones, bueno tres botones, ok, vamos con esta cosa, ahora solo tengo que recordar como iba. Listo amiguitos, ya no deshicimos de cada hebra de polvo, y ahora pues solamente faltaría que pongamos la tapa a la Gamecube, con mucho cuidado la ponemos, uy allá amigos se ve como nueva, pero que cambio, ahora vamos a atornillar, bueno amigos ya vamos terminando, ponemos nuestra punta para Nintendos y atornillamos. Ok, bueno amigos ya está listo, vamos a echarle brillo para autos, amigos todo se ve mejor con brillo para autos, así que lo recomiendo a full. Vamos a echarle un poco a estos lados donde no le de a las rendijas o B, y vamos a esparcirlo por toda la máquina, esto protege el plástico y pues le da como que cierto brillo, ahorita van a ver como es el resultado final. Y miren amigos como ha quedado esta Gamecube, le ponemos sus tapitas. Y miren amigos como ha quedado la Gamecube, está como nueva, vaya, wow amigos todo el polvo se ha ido, está bellísima. Ahora hay que ponerle pues el Gameboy Player, porque no tengo solamente un juego de Gamecube amigos, tengo el Super Campeones nomás, la mayoría de juegos que tengo son de Gameboy, así que hay que ponerle este. Aseguramos. Está lindísima, me encanta. Bueno amigos, vamos a probarla de una vez, vamos a ver que tal se desenvuelve ahora que está limpiecita. Listo amigos, aquí tenemos la Gamecube, ahora vamos a prenderla. Ok, conectamos el cable de poder y el cable de video. Listo, el control de mando. ¿Y qué más faltan los juegos? Obviamente, a ver que juego escogeré. Bueno, vamos con uno de Mario Bros. Como ya saben, tengo el Gameboy Player, así que lo ponemos, pero ojo, necesitamos un disco para que pueda leer el juego de Gameboy. Ya sé, es muy raro, pero así es. Ok, ¿dónde rayos se ha puesto este disco? Creo que aquí está. Este es el disco del Gameboy Player, vamos a ponérselo a la máquina. Prendemos la pantalla plana y prendemos la Gamecube. ¡Qué hermoso! Ok, le voy a bajar el volumen. Vaya amigos, corre genial. Ok. Nunca he tenido una Gamecube, pero creo que lo voy a jugar todos los días. Lo máximo. Ay, Dios santo, perdí la primera. Bueno, es que hace años que no juego Mario. Amigos, ¿qué puedo decir? Está genial, Dios. Es como volver a la infancia. Esto, yo lo jugué, pues, en la Polystation, amigos. No, nunca tuve una Nintendo. Pero qué, pero qué bello. Qué hermoso. Ya vamos a pasar este mundo nomás y ya doy mis conclusiones finales. Ay, ya no tengo Yoshi. Listo, amigos. ¿Qué puedo decir? La Gamecube está en perfecto estado. La dejamos como nueva, amigos. Le dimos solamente el mantenimiento porque ya estaba bien en la Gamecube. No había nada que arreglar. Solamente faltaba darle su limpiadita. Y pues, ha quedado como nueva, amigos. Miren, está bellísima. Bueno, amigos, coméntenme si les ha gustado la restauración y mantenimiento del día de hoy. También déjenme en los comentarios si ustedes alguna vez han jugado en la Gamecube. Y coméntenme si les gustaría que arreglara las demás consolas que nos regaló el amigo Mitsuo. Ahora sí, vamos con los mejores comentarios del anterior video. Qué bendición. Bueno, amigos, muchas gracias por ver. Yo estoy muy feliz con esta Gamecube. Ahora, pues, jugaré cada día de lo que me resta de vida, amigos. Está bellísima. Me encanta. Si quieres verme a jugar a la Gamecube, pues, usualmente hago live en TikTok en las noches. Voy a ver si las hago por Twitch también. Así que, amigos, sígueme por Twitch y sígueme por TikTok que por allí estoy subiendo también contenido. Muchas gracias por ver, amigos. Y ya nos veremos en un siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!